El consejero de Hacienda y Administraciones Juan Alfonso Ruiz Molina compareció en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Ruiz Molina destacó que la ley de acompañamiento incluye el paquete de deducciones fiscales en el IRPF que se corresponde con el anuncio que realizó Emiliano García Pagé en el debate del Estado de la Región. Tengo que decir que este paquete de deducciones afecta al 87% de los contribuyentes y familias de la comunidad autónoma y tienen un coste aproximado, que eso habrá que verlo en cuanto entren en vigor y sean utilizados por los contribuyentes, de 85 millones de euros. La ley incluye un paquete de medidas o de deducciones fiscales en el IRPF a las personas físicas que se corresponde con los anuncios o con el anuncio que realizó el presidente García Pagé en el último debate del Estado de la Región y que tiene a su vez dos fines fundamentales. Por un lado, facilitar o favorecer a las familias, fundamentalmente a aquellas que tienen las rentas más bajas, pero también a las clases medias, frente a los efectos de la inflación. Y, en segundo lugar, fomentar la actividad o la inversión empresarial. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas afirmó que se trata de la convocatoria más numerosa de la comunidad autónoma referida al ámbito de la Administración Regional y especificó que de las 2.332 plazas, 1.842 se corresponden con las ofertas de empleo público de 2021-2022 y 490 con la oferta extraordinaria de estabilización. Estas sucesivas ofertas de empleo público que hemos ido aprobando durante estos años con el presidente García Page a la cabeza, pues suman ya 21.553 plazas, lo que supone una media de 3.000 plazas al año. Y, en este caso, ya me estoy refiriendo al conjunto de la Administración, tanto Educación, Sanidad como Administración General. De tal manera que, cuando aprobemos la oferta pública de empleo de 2023, podremos hablar de 24.000 plazas en ese desarrollo de los planes de impulso de los servicios públicos que se propuso el presidente García Page. Puedo afirmar que se trata de la convocatoria más numerosa en la historia de nuestra comunidad autónoma referida a este ámbito de la Administración General. Y de estas 2.332 plazas, 1.842 se corresponden con las ofertas de empleo público de 2021-2022 y 490 se corresponden con la oferta extraordinaria de estabilización. ¡Gracias!